Bienvenidos de nuevo a este, mi canal, Diseñarte Espacio Creativo. Mi nombre es Aichirinos y esta vez te muestro tres ideas para realizar flores de zempasúchil, que aquí en México forman parte del tradicional altar y ofrendan las festividades del Día de Muertos. Déjame saber en los comentarios qué nombres reciben estas flores en tu país. Antes de continuar, no olvides suscribirte, dejarme tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Los materiales que vamos a necesitar son Papel crepé y papel lechina o seda Pegamento blanco Tijeras Hilo y aguja Palitos y limpia pipas Regla Lápiz Y silicón caliente Ahora veamos cómo se hace Para la primera flor, utilizaremos papel crepé en color amarillo Sin desdoblarlo, haremos unas marcas con nuestro lápiz a los 10 centímetros arriba Y también abajo Y con las tijeras cortaremos para obtener esta pieza Misma que extenderemos e iremos doblando de la siguiente manera A todo lo largo hasta completar un metro exacto Ya que lo tenemos listo, tomaremos aguja e hilo Al cual le realizaremos un nudo grande como este para que no se suelte Por el lado del doblez iremos surciendo de la siguiente manera a todo lo largo del papel Al final, haremos un pequeño nudito Y cortaremos el hilo sobrante Así, obtendremos este tipo holán de papel Con las tijeras realizaremos pequeños cortes por el lado que no está cosido De igual forma por todo lo largo del holán Esto será para que nuestra flor tenga un poco de volumen y no se vea tan plana Tomaremos un palito y pegamento blanco E iremos uniendo de esta forma Enredando poco a poco hasta terminar Sujeta muy bien por la base y esparce los pétalos con cuidado Ahora con papel crepé en color verde Realizaremos un rectángulo de 15 por 5 centímetros El cual doblaremos por la mitad tres veces así como te muestro Después, haremos cortes en forma de hojas sin llegar hasta la base Estas serán las hojas que pegaremos a la base de nuestra flor Luego toma una tira de papel crepé verde Y con pegamento blanco La uniremos dándole vuelta todo lo largo del tallo de la flor Y listo Así nos queda la primera idea Para la segunda flor Tomaremos un pliego completo de papel de china o de seda Esta vez en color morado Y lo doblaremos por la mitad Por la mitad Y por la mitad Ahora con las tijeras Cortaremos por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Sin separarlos Realizaremos dobleces por enfrente y por detrás Como si fuera un pequeño acordeón Sujétalo muy bien Y ahora con aguja e hilo Al cual le harás un nudo grande como el anterior Pásalo por el primer doblez Y a continuación Enrolla ajustando el hilo Y al final Realiza un pequeño nudo Y corta el sobrante Extiende muy bien esta pieza Y comienza separando cada una de las capas de papel Llevándolas hacia arriba Hablando de arriba Arriba te estarán apareciendo mis redes sociales Para que me sigas también ahí Y te enteres de lo que viene Ya que separamos todas las capas Tomaremos las tijeras Y haremos cortes a lo loco Por toda la flor Esto será para que los pétalos Tomen un poco de la forma de la flor original Para el tallo Ocuparemos un limpia pipas verde El cual doblaremos por la mitad Y después bajaremos una de las mitades Para formar la hoja Enrollaremos la punta superior Para poder pegarla Pero antes Toma un círculo de papel crepe verde De 8 centímetros de diámetro Y dóblalo así como te muestro Corta en forma de hoja Sin llegar al centro Y desdobla Con silicón caliente Uniremos las hojas a la base de la flor Y el tallo de igual manera Y listo Esta es nuestra segunda idea Para la tercera y última flor Utilizaremos papel crepe amarillo De igual forma y sin desdoblar Marcaremos 10 centímetros Pero antes de cortar Dibujaremos un círculo Sin exceder esta marca Como no se ve la marca Con el lápiz Aquí te lo hice Con marcador negro Para que lo aprecies Ahora sí Cortaremos esta pieza Sin soltarla Con hilo y aguja Uniremos por el centro Dando dos puntadas Y al final Anudaremos como en las flores anteriores Tomaremos las tijeras Y haremos pequeños cortes A todo alrededor Procura que no se separen las piezas El siguiente paso Será separar Y jalar hacia arriba Las hojas Una a una Dándole así La forma de flor Que en lo personal Es la que más me ha gustado ¿Y a ti? Déjame saberlo en los comentarios Colócale un tallo Como a las anteriores Y listo Así nos queda La tercera idea Y este Es el resultado Si realizas alguna de ellas Compártemela en mis redes sociales Y estarán apareciendo En mi siguiente video Eso es todo por hoy Y nosotros nos vemos en la próxima